buenos días de abril arquitecto calderón minervino especialista en diseño y construcción de casas modernas aquí en república américa hoy vamos a la parte 2 de nuestro vídeo anterior de cómo construir para hacer negocios recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en nuestro canal de youtube y también nos pueden escribir a nuestro whatsapp el vídeo anterior hablábamos de cómo poder hacer una construcción que genere ingresos normalmente tenemos un solar que tiene 100 200 300 400 metros cuadrados en el cual queremos desarrollar unos locales comerciales abajo y en un futuro en una segunda etapa por parte construir un apartamento arriba de manera que el terreno que tenemos que ya tiene 1 2 3 4 10 años sin producir dinero comienza a producir dinero para nosotros esa es la idea entonces cómo podemos definir el tamaño de esos locales comerciales lógicamente en ese estudio de mercado vamos a cuenta que los futuros propietarios que van a comprar ese local comercial los futuros propietarios que van a alquilar ese local comercial ya tienen una definición de qué tipo de negocio van a poner es muy normal que si en la zona no haya una lavandería probablemente ese futuro inclinó ponga una lavandería de manera que esa esa necesidad básica ese sector residencial pues abastezca es muy normal que si no hay una farmacia pues entonces ese futuro inclinó en sus locales comerciales ponga una farmacia ponga un colmado o una banda entonces esto es un espacio muy habitual que normalmente tienen unas dimensiones estándar nosotros como arquitectos vamos a diseñar su locales comerciales para que cada uno su inquilino pueda desarrollar su negocio y les sea factible que sea factible en el sentido de que no tengan espacio de más pero tampoco de menos que también puedan desarrollar toda una remuneración interna sin tener que gastar de más pero tampoco de menos porque a la vez de que ese inquilino tengo un espacio que les rente usted también como dueño locales comerciales va a tener un inquilino que siempre para que si la capacidad de pago de cada inquilino es de un promedio de 200 300 500 dólares mensuales pues vamos a diseñar espacio en función a 500 dólares mensuales no sé si medio internet podemos desarrollar los 500 metros en 5 locales o en 5 locales de 30 metros o de 50 todo depende lo que arroja estudio del suelo es muy normal en azua en baní el promedio de local ande entre los 30 metros cuadrados 40 metros en otras ciudades por ejemplo como en punta cana en donde la capacidad es más grande pueden andar locales de 50 de 60 todo se va a definir exactamente en las circunstancias del lugar ahora esa estructura que vamos a construir debe ser una estructura aporticada de manera que si no por tu cara vamos a ser locales modulares que significa modular que si de repente un cliente quiere agrandar su negocio que agrandar su lavandería o que agrandar su farmacia le pueda usted mismo alquilar local y con una simple operación podamos convertir dos locales en un solo así con los con los demás locales esto nos ayuda a tener flexibilidad en negocios que con poca inversión podamos dar una opción más grande también sin un futuro tenemos con tu apartamento arriba que esa misma modulación de las columnas de la viga aporticada sea la modulación que vaya con respecto a los apartamentos que van arriba de manera que tenemos un muro húmedo donde se descargan los baños y se podemos ahorrar un poco más en el sistema séptico y de la sanitaria lo mismo con el abastecimiento de las de la del agua potable como electricidad como los parques madre como de la seguridad lo que buscamos hacer un proyecto mixto que sea totalmente integrado que no haya desperdicio de material y que funcione de manera muy coherente y natural aquí la idea fundamental es desarrollar proyectos comerciales que vayan arraigados integrados directa y exclusivamente al entorno inmediato de manera que sus locales comerciales sean fácil para operar sea fácil para producir dinero sea fácil para construir y lo más importante sean muy económico lógicamente tenemos que diseñar y administrar los recursos de una manera prudente de manera que en una segunda etapa podamos construir apartamentos y ese solar que hoy no produce nada mañana si tenga un ingreso durante toda la vida en el caso de que decida alquilar este fue nuestro vídeo de hoy si le gustó nos pueden dejar sus comentarios en youtube y también nos pueden girar todo basado